Los aspectos que se priorizan tienen que ver con las situaciones de vulnerabilidad extrema que también vamos recibiendo. En este caso, la situación económica genera instancias a veces de mayores casos de violencia, mayores casos de desalojo, mayores casos de desempleo. Digo, el que llega a un Ministerio de Derechos Humanos es porque está en un estado desesperante en donde ya no sabe en qué organismo tiene que ir o a dónde ir para que resuelvan su problema. Entonces, siempre lo que preveemos es tener justamente esa posibilidad de flexibilidad en donde podamos ir viendo en función de lo que sucede, dónde va el destino del recurso. Sí podría decirte que lo que vemos es que la necesidad aumenta en la sociedad, en la gente. Estamos con muchos trámites de documentación. Los organismos nacionales cada vez piden más requisitos. Entonces, cada vez es más difícil lograr, por ejemplo, acompañar a una familia a que salga la asignación, a que salga la pensión. Es decir, hay cuestiones que no tienen que ver incluso con el recurso económico, sino con la gestión en sí. ¿Ha habido cuenta de los ajustes y reajustes económicos? ¿Cuál es la previsión para el año entrado? Nosotros tenemos un 6.8% de aumento como organismo provincial, incluyendo a todas las subsecretarías. Guaraníes tiene aparte la suya. También preveemos dentro de eso todas las variables que puedan sucederse en función de la economía nacional. ¿Vienen observando con especial cuidado lo que está ocurriendo con los tareferos? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el bebé? Porque la persona que se le incendia la casa pierde todo, también pierde los papeles. Y encontrar a lo mejor cuatro niños sin ni una leche y la mamá llorando. Digo, estas situaciones son hoy una realidad que no lo eran hace dos años. ¿Cómo se hace para presupuestar en este contexto de volatilidad tan alta que uno no sabe cuánto van a costar las cosas pasado mañana? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ser muy austeros. De hecho, hasta ahora tenemos más o menos gastado el 47% del presupuesto del año pasado. Entonces, digo, en este marco de austeridad que también nos manejamos y que tiene que ver con la responsabilidad que nos pide el gobernador y el presidente del partido, el ingeniero Carlos Rovira, tiene que ver con esto también, ¿no? Con decir, bueno, manejamos una buena administración, responsable, seria y generamos confianza en la gente.